¿Qué es la memoria histórica? Y lo que hace es sentarse en el bordillo de la acera a llorar, a esperar a que llegue alguien a arreglar esto. Hay muchos españoles que están llorando sentados en el bordillo de la acera esperando que llegue alguien a arreglar esto y no va a venir nadie a arreglar esto. Ese es un poco el punto de partida de la novela. Naturalmente a mí los españoles que lloran sentados en el bordillo no me interesan nada. Yo siempre he dicho que mis personajes favoritos son los supervivientes y que no hay ninguna hazaña que a mí me parezca más digna, ni más esencialmente humana, ni más admirable que sobrevivir.